Con el corazón partido, con el alma al aire se amanece y ves que estoy dormido No se lo cuentes a nadie, ni quién es él y si fuera ella, ni quién es él y si fuera ella Son tus pergúmenes, mujer, los que me obligan a bailar pegao, conmigo los que quieras, nena, sabes que te pertenezco Toda, 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 te necesito toda, si no se nos pasa el arroz, esto va a acabar en boda Te quiero vida mía, te quiero noche y día La maté porque era mía y porque al remover el capa y abracía el ruido con la cucharilla Que maté porque lo hice, era mía y la maté La maté porque lo hice, era mía y la maté porque lo hice, era mía y la maté Abrázame fuerte Lady Laura, llego a tu amor como una ola Donde estás corazón, donde oigo palpitar Abrázame fuerte Gracias por ver el video. Te amo con la fuerza de los mares y yo sigo aquí con mi alma al aire, te amanece y ves que estoy dormido, no te lo cuentes. Amor, 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 mira que cantamos tantos ceros, amor, mira que cantamos tantos ceros, amor, mira que cantamos tantos ceros, amor. Amor, mira que cantamos tantos ceros, amor, mira que cantamos tantos ceros, amor.